De tal manera nos amó Que su Hijo nos entregó Él llevó nuestro dolor Su vida dio De tal manera nos amó Que su Hijo nos entregó Él llevó nuestro dolor Su vida dio Glorifica al Hijo de Dios Glorifica Reconoce al Hijo de amor Glorifica Glorifica al Hijo de Dios Glorifica Reconoce al Hijo de amor Glorifica De tal manera nos amó Que su Hijo nos entregó Él llevó nuestro dolor Su vida dio De tal manera nos amó Que su Hijo nos entregó Él llevó nuestro dolor Su vida dio Glorifica Glorifica al Hijo de Dios Glorifica Reconoce al Hijo de amor Glorifica 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 ¡Gracias!